Quisiera no pensarte todo el tiempo, quisiera ser a un lado esta pasión Pero de todo intento me arrepiento y vuelvo a recordar aquel amor Me duele estar fingiendo que está muy bien mi corazón Me dediqué a sacarte de mi vida para ya no extrañarte nunca más Desde que ya no son míos tus días, me quema esta triste soledad Como quisiera odiarte y poder dejarte de amar Aunque tú ya me olvidaste, no puedo arrancarte, te has clavado en mí Y todo por amarte ahora estoy sin ti Me tortura esta agonía y no ha llegado el día en que te pueda odiar Y lo peor de todo es que te extraño más Quisiera no pensarte todo el tiempo, quisiera ser a un lado esta pasión Pero de todo intento me arrepiento y vuelvo a recordar aquel amor Me duele estar fingiendo que está muy bien mi corazón Y aunque tú ya me olvidaste, no puedo arrancarte, te has clavado en mí Y todo por amarte ahora estoy sin ti Me tortura esta agonía y no ha llegado el día en que te pueda odiar Y lo peor de todo es que te extraño más Contra golpe Me dediqué a sacarte de mi vida Para ya no extrañarte nunca más Desde que ya no son míos tus días Me quema esta triste soledad Como quisiera odiarte y poder dejarte de amar Y aunque tú ya me olvidaste, no puedo arrancarte, te has clavado en mí Y todo por amarte ahora estoy sin ti Me tortura esta agonía y no ha llegado el día en que te pueda odiar Y lo peor de todo es que te extraño más Y lo peor de todo es que te extraño más